Este jueves Marbella volverá a lucir en la retransmisión deportiva de la Vuelta Ciclista España. La competición pasará por nuestra ciudad y rumbo a Estepona dentro de la duodécima etapa de la competición. Desde el Ayuntamiento se reconoce la promoción que supondrá para la ciudad, pero también la incidencia que tendrá para el tráfico a partir de las 3 de la tarde, especialmente de 4 y media a 5 y media. Se han establecido rutas alternativas, aunque eso sí, algo más lentas. Policía local y ayuntamiento recomiendan consultarlas. Pueden verse en la web municipal. Sobre las 3 de la tarde empezará a pasar lo que es la caravana, con un tráfico fluido, sin ningún tipo de ordenación, sino simplemente irán con un tráfico abierto hasta pasar todo nuestro término municipal. Y sobre las 4 de la tarde, 5 y unos cuartos, es cuando se tiene prevista la pasada, que pase por nuestra ciudad el pelotón, por la escapada, a ver si nuestro lince pasa por su ciudad escapado, que sería bueno que nuestro corredor, nuestro ciclista local, Maté, pudiera escaparse y pasar por nuestra vía escapado. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. El Marbella Fútbol Club se ha metido en las semifinales de la Copa Real Federación Andaluza de Fútbol al derrotar en la tanda de penaltis al Torre del Mar. En los 90 minutos reglamentarios, los visitantes lograron igualar la eliminatoria al imponerse 1-2, pese a que los de Fajardo dispusieron de numerosas ocasiones para marcar. Todo se decidió desde la pena máxima, donde el portero Lejárraga y Juanpe fueron los grandes protagonistas. Luego lo importante cuando uno juega una eliminatoria de cuartos de finales, lo importante es pasar a semifinales y el Marbella Fútbol Club estará el viernes en semifinales. Pero ya te digo, lo más importante del equipo es que tiene sangre, tiene alma y cuando le dan un palo se levanta rápido y eso es importantísimo en esta categoría. Este fin de semana San Pedro Alcántara volverá a celebrar el Jazz Funk Festival con la participación de cinco bandas. Es un evento cultural totalmente gratuito con actuaciones al aire libre, en concreto en el paseo de las palmeras. Además están de enhorabuena porque cumplen su décimo aniversario y lo hacen con una edición donde la característica común es la calidad de los grupos. También pegamos un salto importante gracias a la delegación de cultura que pasamos a ser internacional. Este año tenemos un grupo que viene de Francia, que son los Lemon Brothers y de Agapornic también que son de Cádiz. También tenemos, como siempre, contamos con los grupos locales. Y hoy concluye la primera fase de la Marbella Talent Cup. Ocho equipos juveniles del máximo nivel entre ellos, el Real Madrid y también Marbella, San Pedro y Vázquez Cultural. Todos compiten en lo que supone una buena apuesta a punto de cara al inicio de la temporada. El torneo permite vivir choques de rivalidad como el partido entre Marbella y San Pedro, que el pasado sábado acabó en empate a uno para enfado del técnico Marbella. Es un equipo de inferior categoría, pero sí que es verdad que ha puesto todas las ganas del mundo, ha puesto ilusión, cosa que hoy nosotros no hemos sido capaces de poner sobre la mesa. Y para ganar en el fútbol hay que hacer mucho para ganar. El próximo jueves, la Vuelta Ciclista España volverá a hacer protagonista a Marbella. La etapa del día atravesará la ciudad, entrará por la carretera de Eogén, recorrerá el centro de Marbella y se marchará por el soterramiento de San Pedro Alcántara. Hoy la Junta de Gobierno Local ha dado cuenta de las alternativas al tráfico, que se cortará en varios puntos durante el paso de la ronda. La Vuelta Ciclista España regresará a Marbella este jueves 1 de septiembre. La duodécima etapa promocionará de nuevo la ciudad en su retransmisión deportiva y también afectará el tráfico de nuestra ciudad. Desde el Ayuntamiento se han solicitado cambios que finalmente no han resultado posibles, aunque se han establecido rutas alternativas, que debido al desarrollo de la competición nacional serán, eso sí, algo más lentas. En la web municipal, en el apartado de actualidad municipal, pueden consultarse. El itinerario afectará al tráfico desde su llegada a la ciudad a través de la A355 y hasta pasado el túnel de San Pedro Alcántara. La llegada de la caravana está prevista sobre las tres y cuarto de la tarde. Sobre las cinco y cuarto tiene previsto pasar, como decía anteriormente, todo el plato por nuestra ciudad. Esperemos que el paso entorpezca lo menos posible. Desde aquí pedimos disculpas a todos los que se sienten afectados en esa tarde. Tanto la Vuelta como la DGT, como Guardia Civil, Policía Local, van a estar atentos a todos los cruces, se van a colocar vallas, se van a intentar que sea lo más fluido posible. Desde la carretera de Ojen bajarán por Duque de Lerma, Serenata, Huerta Los Cristales, Severo Ochoa, Ramón y Cajal, Ricardo Soriano, Plaza, Monseñor Rodrigo Bocanegra, Jogeloé, Boulevard, del Rey Fa, ramal de acceso al A7 por la BMW y el túnel de San Pedro Alcántara. Será a partir de las cuatro y media, cuatro y cuarto, cuando de verdad se corte el tráfico, el acceso por Duque de Lerma, desde esa A335, que es la carretera de Ojen hacia abajo, que es cuando se va a parar la circulación. Cuatro y cuarto, cuatro y media. Y creemos que a las cinco y veinte, cinco y cuarto, pues podrá estar ya restituida por esa zona la circulación. En la Junta de Gobierno Local también se ha dado cuenta del envío de la décima misiva escrita que el Ejecutivo Local dirige en nombre del Ayuntamiento a la Ministra para la Transición Ecológica. Su objetivo, conseguir que Teresa Rivera visite la ciudad para conocer su realidad y la necesidad urgente de que el municipio disponga de los espigones emergidos para dotar de estabilidad a las playas de la ciudad. El jazz y el funk darán la bienvenida a septiembre en San Pedro Alcántara, con la décima edición de su festival musical. Es un evento cultural totalmente gratuito que se celebrará el 2 y 3 del próximo mes en el Paseo de las Palmeras, con la participación de cinco bandas. Pues realmente la característica fundamental es el hecho que lo define es la calidad. Es la calidad y en este caso se ha apostado por ello. El Juan Antonio Modrino Durán ha trabajado mucho para poder conseguir llegar a puertos. No ha sido fácil. Y decir que desde aquí lo que queremos es invitar a todos los vecinos de San Pedro Alcántara, del resto del municipio y de los términos municipales limítrofes, pues asistir. Actuarán grupos locales como Wasabi Crew o Grooving Kamikazes, junto a otros de Málaga y Cádiz. La novedad de este año es internacional con Lehman Brothers. Vienen de Francia y son una gente que internacionalmente están teniendo una proyección muy muy importante en el mundo del jazz funk. Y bueno, sobre todo recalcar que, como bien ha dicho, que esto es por la calidad de la música. Todos son temas originales, la gran mayoría. Apostamos por la originalidad, por intentarnos recrearnos, como siempre, las versiones. El Jazz Fan Festival San Pedro Alcántara se ha consolidado como una alternativa musical en el verano frente a otros grandes formatos, como son Starlight o Marbella Arena. Diez años de trayectoria que les ha hecho ganarse a un público muy fiel. A lo largo de estos diez años empezamos de una forma muy humilde, seguimos siendo muy humildes. Un festival chiquitito, pero nuestra trayectoria empezó siendo un festival con grupos únicamente locales. Cada año fuimos creciendo un poquito más, era un festival circular, autofinanciado también. Los grupos iban por diferentes plazas, lo que hacía también era que todo el pueblo pudiese descubrir la música y también beneficiaba a los comercios, que estaban muy contentos con ello. Los conciertos comenzarán tanto el viernes como el sábado a las ocho y media de la tarde. Llevo 18 años subiéndose al escenario para hacer reír. Este pasado viernes actuó en el auditorio José Pernía Calderón, del Parque de la Constitución. Fue con un monólogo lleno de anécdotas, organizado por la Delegación de Juventud. El humorista Tomás García no eludió ningún tema en su repertorio. El público, que prácticamente llenaba el recinto, se convirtió en un interlocutor más. La gente de Marbella... El Festival Starlight afronta su última semana tras un verano grande que ha supuesto el regreso a la normalidad. La música de Siempre Así y de Miguel Poveda ha levantado al auditorio durante el fin de semana. Se apuran los últimos días de agosto en medio de un ambiente de fiesta que confirma los buenos resultados del festival. Último fin de semana grande en el Festival Starlight. Con las temperaturas volviendo a apretar la magia de la cantera de Nahueles, se prestó a conmemorar el 30 aniversario del grupo Siempre Así, uno de los asiduos en el festival. Además de himnos clásicos del grupo, como ¿Qué será de mí?, También sonaron éxitos clásicos como A Mi Manera o Sevilla Tiene Un Color Especial. Una alegría inmensa porque cada vez que volvemos pues sentimos esto como algo nuestro y nos sentimos en casa y además son conciertos que recordamos siempre porque son maravillosos, tienen magia, la magia de la cantera existe de verdad. Está siendo un verano intenso para el grupo que cerrará 2023 con casi 70 conciertos y una muy buena respuesta de público. En Marbella muchos rostros conocidos se dejaron ver en la cantera como el torero Fran Rivera, José Ramón Calderón o Pepe Barroso Jr. Y el sábado el flamenco de Miguel Poveda conquistó el escenario. Arropado por su familia y amigos, además de un público entusiasta, Poveda presentó Diverso, su último trabajo discográfico en el que hace un guiño a la diversidad y al respeto a la naturaleza. Diverso al final es un mensaje de hermanamiento entre las diferentes culturas, entre las diferentes formas de pensar, de ser, pero que tiene como símbolo el planeta Tierra, donde todos debemos convivir y cuidar este hogar que nos ha sido concedido por el universo. Una apuesta por la mezcla de estilos tras más de 30 años de carrera que una vez más ha obtenido el reconocimiento del público. Quedan cuatro conciertos para cerrar el verano en Starlight y completar un ciclo de en torno a 70 noches que consolidan a la cita marbellí como una de las más importantes y extensas de Europa. La iniciativa de los padres este fin de semana se celebró en la plaza de la Iglesia de Marbella la velada de la Escolanía de Nuestra Señora de la Encarnación. Más de 40 niños desde los 6 años forman parte de este grupo que trata de recaudar fondos para financiar un viaje a Roma que les permita participar en el Encuentro Internacional de Escolanías. Mucho ambiente, una barra, bailes de los más jóvenes y hasta una rifa para disfrutar de una noche de verano. Esta es una iniciativa de los padres, de los niños de la Escolanía porque queremos que estos niños puedan encontrarse con otros niños del mundo en el Encuentro Internacional de Pueri Cantori, de Escolanías del mundo entero que lo hacen en Roma y además se encuentran con el Papa y celebran también con él la Eucaristía y una velada. Tú les preguntas a ellos qué es lo que más les gusta de la Escolanía, no suelen decirte cantar, te suelen decir lo bien que se lo pasan, lo a gusto que están, la de amigos que han hecho y son niños que vienen de muchos colegios, del ámbito de la parroquia, niños que se han apuntado después. El arte al servicio de la emergencia climática. La finca Arboretum ha acogido este fin de semana el Encuentro Mico 1. Son tres días con diferentes actividades que sugieren una reflexión en torno a cómo tratamos a nuestro planeta. El encuentro pretende seguir en próximos años. En la finca donde Arboretum acoge los huertos urbanos, este fin de semana ha celebrado un encuentro en el que se han conjugado arte y clima. Bajo el título Los ojos en el agua, durante tres días, más de una veintena de artistas de diferentes disciplinas han utilizado sus obras como llamada de atención para concienciar de la necesidad de cuidar nuestros recursos. Un lenguaje nuevo que afirman nace desde el corazón para abordar la emergencia climática. La idea es que tengamos para todo el público. Ayer, por ejemplo, hubo lo que es la apertura de nuestra galería, que es bajo un agarrobo centenario, donde muchísimos artistas han puesto su fotografía, su obra. Hay sesiones de danza, hay sesiones de cine bajas estrellas, hay cine documental, hay performance que la gente hace, instalaciones, talleres. Voy a presentar un medio metraje, es la primera parte de una trilogía que se llama Trilogía Nemosines, y Nemosines es la diosa de la memoria, y es un medio metraje, una especie de película así muy contemplativa, muy lenta, pero que trata de adentrar al observador en una experiencia también creativa, relacionada con todo lo creativo. Más de 200 personas asistieron desde el viernes al domingo a actividades muy originales en las que se ponía el énfasis especialmente en el futuro que dibuja la escasez de agua. Ahora es el momento de decidir qué queremos. Lo empezamos a planificar hace un año, pero veíamos claramente que este tipo de circunstancias van a ocurrir con más frecuencia y van a ser nuestra constante. O sea, no es algo de lo que vayamos a tener este año, yo creo que va a ser algo que gradualmente vamos a tener que meterlo en el día a día, y aprender a vivir con esa escasez, o más que escasez, yo creo que es como una adaptación, que va a ser imprescindible para todos. Un encuentro de arte y clima mico que pretende sumar nuevas ediciones en próximos años. Al margen de las pirámides y los faraones, la cultura de juicia atesora otros muchos atractivos a veces menos conocidos. Por ejemplo, la organización de sus gentes y sus tierras. Es la temática sobre la que versó la conferencia que el experto Ángel Álvarez ofreció en el Casino de Marbella. El especialista destacó la necesidad de acercarse hasta esta cuna de civilizaciones, donde se inventó la escritura hace más de 6.000 años, y de acercarse con mucho rigor histórico. No hablar solo de los grandes faraones, de las grandes construcciones, de esas maravillosas pirámides, que está muy bien, pero ¿y por qué no hablar también de cómo vivían las gentes? ¿Qué grupos sociales eran esenciales dentro de la civilización y la cultura egipcia? Creemos que era un momento interesante para tocar este tema, que sí se ha tocado, por supuesto, pero que no viene mal de vez en cuando recordar los ejes sobre los que pivotaba la sociedad egipcia, partiendo de la base de que el faraón, el rey, era la esencia y la columna vertebral de todo el sistema. Aún quedan siete meses para la Semana Santa de 2023, la hermandad del cautivo y Santa Marta acelera las actividades con las que financiar el nuevo trono, que lucirá en marzo y en el que Juan Carlos García trabaja en San Fernando. La última de esas actividades, un torneo de golf benéfico en el campo de Santa María Golf, en el que se inscribieron más de 70 jugadores. El campeonato contó además con el apoyo económico de diferentes empresas locales y también de la Fundación El Fuerte. Nuestro trabajo, bueno, esfuerzo nos cuesta a todos los hermanos, pero bueno, sí, se va solucionando temas que tenemos para la hermandad, que hay que sacar el nuevo trono, sí o sí. La Fundación siempre apoya todo lo que es el deporte y todos los temas culturales de Marbella. Por supuesto, la hermandad de Santa Marta es número uno, igual que el órgano del Sol Mayor, que también lo apoya la Fundación. La hermandad tiene una magnífica idea de hacer un torneo benéfico para los fines que tiene la hermandad, que no solamente son el cuidado de los titulares y la ornamentación, sino son la cantidad de obras benéficas que se hacen al cabo del año. Con mucho sufrimiento, el Marbella ha accedido a las semifinales de la Copa de la Federación Andaluza. Los blanquillos, que habían ganado en la ida a domicilio 1-2, vieron cómo el Torre del Mar remontaba y enviaba el enfrentamiento a los penaltis. El Meta Lejárraga se convirtió en el gran héroe. El Ciudad de Torredón Jimeno será el rival de semifinales a partido único. Objetivo cumplido del Marbella clasificándose a las semifinales de la Copa de la Real Federación Andaluza de Fútbol, pese a perder el partido de vuelta de los cuartos de final con el Torre del Mar por 1-2. Un resultado difícil de explicar porque el primer tiempo fue de dominio local y adelantándose en el electrónico al cuarto de hora con un tanto de Iker Muñoz. Sin embargo, el Torre del Mar empató de penalti transformado por Javi Fernández y culminó la remontada al poco de la reanudación por parte de Juanjo Carmona. Hemos hecho una buena primera parte, sobre todo a los 30 primeros minutos. El cansancio, la calor, se nos ha venido un poquito los últimos 10-12 minutos de primera parte y ahí nos ha venido el gol en un error. Y cuando tú haces muchas cosas bien en 30 minutos y solamente te vas con el 1-0 y el equipo rival en dos o tres ocasiones te hace el gol, pues la verdad que el descanso los chavales lo han notado. Pero es verdad que no hemos rechido rápido, no hemos rechido rápido, el equipo se ha levantado, después al 1-2. El 1-2 igualaba la eliminatoria y hasta el final los blanquillos tuvieron oportunidades para marcar. Ortuño lo intentó, pero el balón se estrelló en el poste. O posteriormente una buena jugada por la izquierda no la remata Agus por muy poco. Mientras el Torre del Mar a balón parado pudo lograr la clasificación en un remate de Emilio Cubo que despejó la defensa local bajo los palos. Todo quedó a la suerte de los penaltis, donde los de Fajardo estuvieron más acertados, unidos al buen hacer de Lejarraga. Fue el canterano Juanpe el que anotó la pena máxima que clasificó al Marbella a las semifinales. Estas eliminatorias en pretemporada sobre todo, al finalizar la pretemporada son siempre muy igualadas, porque al final los equipos no llegamos al 100% evidentemente. Pero bueno, muy contentos por las cosas que hemos hecho bien, analizar algunas que no hemos hecho tan bien, porque después de ponerle 1-0, el remontar no de la manera que no han remontado el resultado, pues no nos ha gustado mucho, pero luego lo más importante es que nos quedamos con la reacción del equipo. Después del 1-2 el equipo ha reaccionado de una manera bárbara, ha tenido 6-7 ocasiones de gol que en esta categoría es muy difícil tenerlo. El rival en las semifinales es el Torredón Jimeno, que se clasificó pese a perder en el partido de vuelta con el Motril por 2-1. Esa eliminatoria como la final se jugará en Torrox como sede única. La Marbella Talent Cup ofrece estos días la posibilidad de disfrutar del mejor fútbol de cantera. Es un torneo en el que participan los mejores equipos juveniles de la zona, incluyendo los locales, y que incluye también al juvenil A del Real Madrid y a la Academia Colombia, lo que le aporta una vocación internacional. Málaga, Cádiz y Granada arropan al juvenil A del Real Madrid entrenado por Álvaro Arbeloa y junto a la Academia Colombia y los tres clubes locales, Marbella, San Pedro y Vázquez Cultural, compiten estos días en la Marbella Talent Cup, un torneo de fútbol juvenil cuyos partidos, que son gratuitos, se disputan en el Estadio Antonio Naranjo de San Pedro. El torneo se inauguró el pasado viernes con un empate a cero entre Cádiz y Vázquez Cultural, y su atractivo formato permite disfrutar de emparejamientos con mucho morbo. Por ejemplo, el pasado sábado Marbella y San Pedro, en un choque siempre de rivalidad, empataban a uno. Hay que recordar que los rojinegros están en una categoría inferior después de que el pasado año el Marbella ascendiese a división de honor nacional, por lo que el resultado no gustó al técnico del equipo blanquillo. Y bueno, simplemente nos vale de cura de humildad al final, porque creo que esto es fútbol, el fútbol es muy justo, y aunque a veces te quite, otras veces te da, pero hoy realmente ha sido justo con el San Pedro, porque yo creo que ha querido ganar el partido del principio y nosotros no. Nosotros hemos salido quizá a verla venir, no hemos sido tan agresivos a la hora de presionar, y obviamente el partido no ha ido como queríamos. El torneo, por el momento, deja mucha igualdad en sus dos grupos. La primera fase concluye hoy, y a partir de mañana se jugarán las eliminatorias. Todos los equipos jugarán el mismo número de partidos, y los ganadores se conocerán el próximo miércoles. Este martes tendremos cielos poco nubosos, aunque no se descartan nubes medias y altas durante la mañana. Probabilidad de calimas, máxima sobre los 31 grados, y de nuevo noche tórrida, en la que apenas bajaremos de 25. En el resto de la provincia, más nubes en las sierras del interior, donde no se descarta algún chubasco ocasional durante la tarde. Eso sí, también mucho calor, con hasta 36 grados en campillos. Vientos, variables, flojos, con brisas. Pues es todo por ahora. La información vuelve a estas pantallas mañana martes a partir de las 2 y media, y sigue actualizada a las 24 horas del día, a través de nuestras redes sociales en Twitter y en Facebook. Como siempre, gracias por su atención, y pasen una muy buena noche. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!